Y quiero hacer algunos comentarios en cuanto a las constancias, nada más para que tengan la información. Al final del evento se estarán entregando estas constancias de participación a todos ustedes que amablemente nos han acompañado en el transcurso del día. De igual manera, quiero pedirles de favor a nuestros siguientes panelistas que nos acompañen, los mencionaré. Ellos son el maestro Javier Rascado Rueda, secretario técnico del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. De igual manera, que nos acompañe en este panel el doctor Marcos Pablo Molesnick Gruer, que es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El maestro Jaime Ángel, quien es profesor de la licenciatura en Seguridad Ciudadana y la maestra Teresa Reyes Carrillo. De igual manera, que nos acompañe por favor la coordinadora de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, la maestra Rosana, como moderadora de este siguiente panel. El siguiente panel es desafíos de Jalisco en la Seguridad Ciudadana. Y mientras se incorporan nuestros panelistas al siguiente panel, quiero hacerles mención a nuestros amigos que nos ven en los diferentes centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, que es, ya se los había comentado, el Centro Universitario de Los Altos, el Centro Universitario de Lagos, el Centro Universitario del Norte, con sede en Colotlán, el Centro Universitario de Tonalá, el Centro Universitario de la Ciénega y el de la Costa Sur, que las cuentas para poder hacer y formular sus preguntas y sus participaciones es en Facebook, que es udg-virtual, y en Twitter, que es udg-virtual-suv, para que nos hagan sus preguntas y sus comentarios. Aquí hay personal de la licenciatura en Seguridad Ciudadana que las está procesando y se las estaremos entregando a los panelistas. Ya se incorporan nuestros panelistas del siguiente panel. Gracias. 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 En verdad agradecemos infinitamente a todos los amigos y conocidos que vienen del interior del Estado, a diferentes autoridades municipales que todavía nos acompañan. Y ya sin mayor preámbulo, les cedo el uso de la voz a la maestra Rosana Ruiz Sánchez, quien es coordinadora de la licenciatura en Seguridad Ciudadana del Sistema Universidad Virtual de la UDG, quien será la moderadora de este panel titulado Desafíos en Jalisco de la Seguridad Ciudadana. Maestra. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Me toca el honor de estar en este panel con expertos en los temas de desafíos en Jalisco relacionados con la seguridad ciudadana. Primeramente, bueno, decirles que tenemos con los ponentes 15 minutos para que ellos nos expongan qué desafíos tenemos en Jalisco acerca de la seguridad ciudadana. Y posteriormente tendremos otra ronda de cinco minutos para que ellos emitan sus conclusiones. Si me permiten, iniciaría con la presentación del maestro Francisco Javier Carrasco Rueda, que tratamos de hacer una síntesis de sus currículum porque es enorme los puestos, la escolaridad que han tenido. Entonces, buscamos hacer una reseña, resumen de su estudio. Él es abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Derecho con especialización en Administración de Justicia y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Panamericana y actualmente se desempeña con el cargo de Secretario Técnico del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Redaptación Social del Estado de Jalisco, al que le pido que nos haga la exposición, que tiene 15 minutos en esto y muchas gracias por su presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la maestra Rosana Ruiz y a ustedes por acompañarnos en esta actividad en la que pretendemos compartir con ustedes algunas de nuestras apreciaciones e ideas sobre los temas que nos interesan, que son parte de nuestro trabajo y son parte también de nuestra labor académica. Voy a auxiliarme de una presentación para ser muy breve, muy concreto, muy puntual, en los temas que me han pedido que aborde aquí. Y para iniciar voy a comentarles que el mundo de la seguridad ha ido cambiando rápidamente en los últimos años. No se había visto un cambio así desde hace muchas décadas en los temas sociales, en los temas políticos, geoestratégicos y, por supuesto, en los temas de seguridad. En estos pocos minutos que nos han dado, lo cual agradezco también para no extendernos, voy a dar un repaso de las principales tendencias a nivel global que nos están impactando aquí y ahora a ustedes y a nosotros en el tema de seguridad. Debo decir, primeramente, si... ¿Quién está manejando la presentación, Jesús? Perdón, acá. A ver si avanzamos en la primera lámina de la presentación. Ahí van a ver ustedes algunos de los principales puntos que nos están impactando a nivel global. Primer tema es que la globalización llegó como un fenómeno de interconexión social, de interconexión de la información, de interconexión, pero también de vinculación e interconexión de los fenómenos criminales de manera muy poderosa. Principalmente, cinco fenómenos que son los que absorben la mayor parte del recurso institucional y social en el mundo. Hoy en día son cinco, las llamadas cinco guerras de la globalización. ¿Qué término que acuñó, concepto que acuñó Moisés Naim? Que es el tráfico de drogas, de personas, de dinero, de productos intelectuales o de piratería. Estos... Estas cinco guerras están forzando a los estados, a la sociedad, a repensar la forma en que enfrentamos estos fenómenos. Ya las fronteras, las tradicionales jurisdicciones, han dejado de tener utilidad al amparo del fenómeno de la globalización. Los grupos transnacionales de la criminalidad no tienen fronteras, utilizan las ventajas de la globalidad, pero no se restringen a las reglas del Estado de Derecho como la conocemos. Y de ahí surgen las amenazas complejas. Fíjense en este concepto, lo van a empezar a escuchar mucho en los siguientes meses y años. Las amenazas complejas o híbridas, significa que se están fusionando, mezclando problemas como el narcotráfico, la insurgencia, las luchas fundamentalistas, ideológicas, religiosas, con crimen convencional y con crimen transnacional organizado. Si a eso le agregamos las ventajas que ofrece el mundo virtual, todo el mundo de la ciberseguridad, tenemos una mezcla explosiva que da lugar a las amenazas complejas, amenazas híbridas. Ningún Estado del mundo ha estado preparado para enfrentar en una sola línea de frente de batalla todas estas amenazas en un solo momento y con sus pocos o limitados recursos, incluyendo las potencias mundiales. Esto nos coloca en una reflexión de cuáles deberían ser los ajustes, los cambios necesarios para adaptarnos a esos nuevos fenómenos de criminalización y de victimización. Adelante, por favor. Vamos a ver también cuáles son las principales tendencias que observamos en el concepto de seguridad. Todo aquello que les comenté ha forzado, ha motivado que dejemos atrás la doctrina de la seguridad nacional, aquella que persigue la sobrevivencia del Estado y de sus instituciones por sobre todas las cosas, y ha forzado a que emerja un nuevo concepto que coloque a las personas y a su entorno inmediato como centro de la política de seguridad. Y han surgido los conceptos de seguridad humana con sus siete dimensiones, ha surgido el concepto de seguridad ciudadana como la respuesta más pronta, más eficaz, para la seguridad, como respuesta a la seguridad nacional, principalmente en América Latina, aunque no únicamente en América Latina. La seguridad ciudadana, ustedes ya lo escucharon de los panelistas, es una respuesta a la doctrina de la seguridad nacional y la seguridad pública para colocar en el centro del tema de seguridad a las personas. Y eso implica un cambio de mentalidad, de enfoque, que pasa por poner acento en la prevención, pero no en la famosa prevención del delito, sino en la prevención social. Es decir, identificar, atender todos aquellos factores personales, comunitarios, incluso urbanos, que se asocian con problemas de violencia. Poner el acento en la evaluación de lo que hacemos, no sólo la respuesta institucional, también la respuesta social. Poner el acento en sistemas de seguridad privada, poner el acento en la coproducción o corresponsabilidad en seguridad. Muchos se asustan cuando escuchan este concepto y dicen, ¿significa que el Estado renuncia a su obligación de proporcionar seguridad? No, significa entender que también la comunidad puede, junto con el Estado, producir seguridad en su propio medio, en su propia comunidad, en su propia cuadra, colonia, etcétera. Significa también el concepto de seguridad ciudadana que las estrategias de intervención tienen un elevado acento en el anclaje comunitario. Ahora el Programa Nacional de Prevención del Delito utiliza un término que ni yo me atrevía a decirlo, pero ahora se habla de acupuntura urbana. ¿Ya lo habían escuchado ese concepto? Acupuntura urbana significa un anclaje comunitario en las estrategias. Ya no más políticas generales, sino cuando hablamos de intervención, hablamos en una comunidad específica, en un momento y en una problemática específicos. Y de ahí programar las intervenciones. No sé cuál lámina es la que tenemos. Hay una elevada tendencia ahora a nivel global en asociar el tema de seguridad con la dimensión urbana de las comunidades. ¿Cómo planeamos, cómo pensamos, cómo vivimos nuestros espacios urbanos? Déjenme decirles que cuando respondemos o tratamos de responder a esas preguntas, estamos también planteando o respondiendo o originando un tema de violencia específico. La seguridad urbana ha irrumpido en los últimos dos, tres años de manera muy fuerte en las políticas de seguridad ciudadana y se coloca hoy por hoy como el principal frente de avanzada para reducir la violencia en las comunidades. 70, 75 por ciento de la población global es población urbanizada. Necesitamos entender la relación que hay entre violencia, personas y espacio. Ese triángulo es parte del centro de atención de la seguridad urbana. Me voy a saltar eso, que es básicamente entender la dimensión espacial de la violencia. Saltamos a la siguiente lámina y voy a abordar lo que son las experiencias, por ejemplo, en términos de policía, que ahora estuvimos aquí al fiscal general, tenemos a ustedes muchos miembros de instituciones policiales. Y déjenme decirles que un tema global, de preocupación global y de reforma hoy en el mundo, es el tema de la reforma policial. Es qué hacemos con las instituciones policiales para que sean más eficientes, más legítimas, más confiables. Y ese es un reto no sólo de México, sino del mundo. Ahí yo he querido colocar los ejemplos del modelo japonés, el modelo Coban, a su vez el modelo de Colombia, que es el plan cuadrante, que se está replicando hoy en día en Brasil y en otros países de Latinoamérica y entender que la reforma policial pasa básicamente por algunos ingredientes indispensables. Abrir la caja negra, que significa operación policial, es decir, conocer qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace. Las instituciones policiales generalmente son reacias a que un ciudadano común y corriente vea qué es lo que hacen, porque se considera que un ciudadano fuera de la policía no sabe del tema policial, caso, error. Si no dejamos que la comunidad entre a conocer la operación policial, poco se puede hacer para la evaluación y poco se podrá hacer para avanzar en la legitimidad y confiabilidad de las instituciones policiales. Por último, el tema penal es un tema que también en el mundo está sufriendo modificaciones poderosísimas y la tendencia global es hacia el modelo de la justicia restaurativa, que significa reparar, reponer, arreglar lo que se lastimó con una conducta antisocial, sea víctimas, sea un derecho, sea un orden jurídico, sea una comunidad, poniendo especial interés, especial énfasis en que no vaya a suceder otra victimización, otro fenómeno de criminalización y en que los derechos se restauren. Ese es el último momento en el tema mundial de justicia penal, que en México estamos viviendo nuestro propio proceso de implementación del nuevo modelo penal y que eventualmente tocaremos estos temas. Yo tan solo les diré que la Organización Panamericana de la Salud señala que el principal medio para resolver controversias en América Latina es la violencia, en lugar de ser los modos convencionales de la justicia. Con esto termino mi tiempo, espero haberles dado un panorama aunque sea rápido, pero muy puntual sobre lo que está ocurriendo a nivel global. Gracias. Agradecemos al maestro Javier Carrasco su participación y a continuación presentaré al doctor Marcos Pablo Molesnik, que es doctor profesor en Derecho de la Universidad de Alcalá, España, profesor investigador titular sede del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con el reconocimiento como investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, México. Cuenta además con el reconocimiento como profesor del perfil deseable de la Subsecretaría de Educación Superior, Secretaría de Educación Pública en México y actualmente es coordinador del proyecto de investigación titulado Las Políticas Públicas Federales en Materia de Seguridad Pública y su Impacto en el Estado de Jalisco de Ciencia Básica del CONACYT, México. Sin más preámbulo dejo el micrófono al doctor para que nos dé su exposición. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Yo preparé una presentación identificando lo que considero son los 10 asuntos críticos de una política de seguridad que hace a los desafíos de una política de seguridad en el Estado de Jalisco. Pues ahí está la presentación. Yo quisiera comenzar por los últimos asuntos críticos entre ellos identificar la tradicional falta de vinculación entre las instituciones de educación superior y las diferentes instancias estatales responsables de velar por la seguridad pública y la justicia penal. Y quiero decir que lo que nosotros estamos viendo ahora podríamos considerar lo que es una buena práctica. Esto es, me congratulo de que el Congreso del Estado a través de su Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de manera conjunta con el sistema de universidad virtual de nuestra máxima casa de estudios y el Instituto de Transparencia Elite se hayan sentado y se hayan puesto de acuerdo para organizar este evento. Esto rompe con ese punto o asunto crítico que es la tradicional falta de vinculación entre las universidades y el poder público para encontrar de manera conjunta soluciones a problemas que nos aquejan a todos. Nosotros entonces además de este hemos identificado nueve puntos importantes entre ellos me voy a centrar voy a tratar de ser muy rápido creo que un aspecto muy importante tiene que ver con la estructura y organización todos sabemos que recientemente se crea la Fiscalía General a partir de la fusión de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública En lo personal desde un principio manifesté mi posición contraria a esta decisión de carácter político porque considero que estamos hablando de dos funciones totalmente diferentes si pensamos que por imperativo constitucional tenemos que transitar hacia un sistema penal acusatorio o adversarial la tendencia en la región nos demuestra que hay que apostar por la autonomía del órgano técnico de acusación o de persecución del delito por otra parte con la fusión de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública se está tendiendo a un proceso de concentración de poder a favor del poder ejecutivo es decir se rompe con el principio de división o separación de poderes que es uno de los principios básicos del Estado de Derecho que se conoce también como debe entenderse como balance o equilibrio de poder creo que también dentro de este primer punto de estructura y organización también este foro debería servirnos para alertar sobre la pérdida de autonomía del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es decir cuando se crea el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuando se sustrae de servicios periciales del Ministerio Público digamos el espíritu de creación de este instituto fue dotarlo de autonomía lamentablemente lo que hemos observado es que hay una pérdida relativa de autonomía de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses creo que el segundo asunto crítico tiene que ver con los desequilibrios o desbalances que presentan las diferentes instituciones que integran el sistema de seguridad pública en el Estado de Jalisco ayer comentábamos que basta comparar por ejemplo los diferentes cuerpos de seguridad pública de la zona metropolitana de Guadalajara para tomar conciencia que para desempeñar la misma función por ejemplo los miembros de las instituciones policiales perciben diferentes salarios o ingresos sus coberturas sociales diferentes y esto ya solamente centrándonos en la zona metropolitana de Guadalajara es decir que hay una deuda histórica que también de alguna manera marca el fracaso del sistema nacional de seguridad pública que es que no se ha logrado en México la estandarización o la homologación policial porque por nuestra organización político-administrativa el sistema policial es descentralizado y en otros países si ha funcionado por ejemplo en Estados Unidos ni siquiera existe una única policía federal hay más de 5.000 cuerpos de seguridad pública y sin embargo funciona como un mecanismo bien aceitado porque por ejemplo el curso básico de un policía de un condado va a ser exactamente el mismo que el de un agente especial del Buró Federal de Investigaciones situado en Cuántico, Virginia entonces en Estados Unidos si se ha logrado esa estandarización policial creo que ligado a esto es decir estos desequilibrios o desbalances un asunto crítico en Jalisco es el déficit o la deuda histórica de los derechos humanos de los propios operadores del sistema de justicia penal particularmente los miembros de las instituciones policiales mal podemos exigir nosotros a estos actores clave que respeten los derechos humanos de la ciudadanía cuando no se respeta sus propios derechos humanos y claro acá el problema es que hay políticas que vienen desde el gobierno central por ejemplo los exámenes de control y confianza cuyo significado es que sobre la cabeza de los peritos agentes del ministerio público y policías pende la espada de Damocles es decir que en cualquier momento pueden ser libremente removidos y que aunque esa separación haya sido injusta en ningún caso procederá la reinstalación como lo marca la propia ley suprema de la nación esto a todas luces es injusto viola un derecho humano básico que es el debido proceso y además contrasta con los otros tres colectivos de funcionarios públicos que identifica la constitución que son los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores los militares y los marinos de manera tal que quiere decir que dentro de estos seis colectivos de funcionarios públicos hay funcionarios donde sí se garantiza la estabilidad y la seguridad laboral que son los tres últimos a los que he hecho referencia pero tratándose de policías peritos y agentes de ministerio público el sistema se caracteriza por lo que se conoce como sistema de despojo o spoil system es decir libre separación o remoción entonces a partir de ese principio básico que es la estabilidad y seguridad laboral que no le estamos garantizando a estos funcionarios públicos que podemos esperar del resto de los derechos humanos creo que otro tema que vale la pena acotar y que es inquietante es que en Jalisco ha sobrevivido la práctica de la tortura particularmente a partir de la figura del arraigo en las diferentes casas de seguridad que tiene la Fiscalía General y acá la verdad es que uno se cuestiona la existencia misma del organismo público protector de los derechos humanos yo me pregunto públicamente y reto al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para qué sirve la comisión cuando no operan medidas tutelares o cautelares cuando se sigue practicando la tortura y se da el traste con los instrumentos jurídicos internacionales y todos los compromisos asumidos por México en los últimos años creo que hay un déficit en inteligencia y contra inteligencia es decir no tenemos un sistema de inteligencia y contra inteligencia consolidado en nuestro sistema de seguridad pública en el estado de Jalisco lo cual nos lleva a otro asunto crítico que es el escalón de ejecución nosotros consideramos que las instituciones policiales constituyen el escalón de ejecución que hay una instancia donde se diseñan las políticas públicas que generalmente no es cuestionada lamentablemente en este escalón de ejecución las actuaciones no responden a una información oportuna justamente por la ausencia de un sistema consolidado de inteligencia particularmente de inteligencia policial y finalmente otros puntos que quiero tocar para cerrar en esto que hemos denominado el decálogo de desafíos o retos de Jalisco en materia de seguridad pública tienen que ver con el déficit de cooperación internacional ya lo acabo de decir hace un momento el maestro Carrasco los desafíos son globales el crimen transnacional organizado no respeta fronteras ni soberanías nacionales y por tanto ningún país ningún Estado o Nación independientemente de su capacidad de generación de riqueza de su poder militar tiene las capacidades para prevenir y para reprimir con eficacia y eficiencia a estos nuevos desafíos de manera tal que se impone la cooperación internacional y yo creo que acá hay un área de oportunidad muy importante y que sin embargo se ha dejado de lado o se ha descuidado creo que como toda política pública la política de seguridad debe ser sometida a un sistema de control y de evaluación y para ello se deben generar o crear indicadores y acá también los mecanismos de control pero sobre todo de evaluación creo que dejan bastante que desear y en conclusión yo diría que estamos hablando de una política pública de una política sectorial y muchas veces partimos o se parte de una concepción reduccionista de la seguridad pública que identifica la misma con las instituciones policiales la seguridad pública va más allá de las instituciones policiales es un sistema es el sistema nacional de seguridad pública que por lo menos desde diciembre de 1994 está consagrado en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos muchas gracias realizó un estudio de opinión en materia de seguridad pública para diversas entidades federativas un diagnóstico local sobre la realidad social económica y cultural de la violencia y la delincuencia diseñó e implementó un plan municipal de prevención social de la violencia y delincuencia en la ciudad de Tlajomulco y también contamos con el apoyo como asesor en la licenciatura en seguridad ciudadana del sistema de universidad virtual al que le dejo el micrófono para que nos exponga su exponencia muchas gracias maestra buenas tardes a todos pues bien sabemos tenemos que para poder emitir un pronóstico antes es fundamental conocer la problemática de la situación social que se hable en este caso estamos hablando de la seguridad y más específicamente en lo que se refiere a mi tema es de la seguridad pública ya como lo han comentado algunos conferencistas que me antecedieron el concepto de la seguridad es mucho más amplia y aún tiene algunas aristas que están todavía en una dialéctica con el propósito de 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 tomar definiciones de cada uno de los conceptos de la seguridad por lo tanto yo me voy a adentrar exclusivamente en una en un tema muy específico para poder hablar del diagnóstico de de la seguridad pública en el estado de Jalisco apoyándome en en algunas cifras actuales y cifras que que emitió y se puede estar disponibles en en la página del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y en la procuradía general del estado primeramente es importante pues de acuerdo a lo que hemos observado en 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 el mundo de las cifras de la estadística jalisciense que ciertamente ha habido avances los cuales pues es importante reconocer lamentablemente lamentablemente nuestro enemigo particularmente todo lo que se refiere al foro federal al crimen organizado está creciendo más rápido que nosotros inclusive conocemos el tipo de delitos que se producen pero no sabemos realmente el número de delincuentes que están atrás de él se puede observar que nuestras autoridades atacan algunos puntos para resolver algún problema pero de repente cuando se apaga acá surgen otros grupos criminales por otro lado y así el efecto famoso efecto cucaracha empieza a surgir en esta situación sin embargo también se puede decir que ha habido cambios sustanciales positivos a partir de 1998 con el nacimiento del sistema nacional o el secretariado nacional de la ciudad pública cuando nace con el famoso programa nacional ciudad pública con aquellos siete ejes actualmente en el 2013 ya estamos hablando de una variedad increíble de programas que se han estado actualizando y están respondiendo más a las necesidades que actualmente presenta el fenómeno de la delincuencia para efectos de ser un poquito más objetivo quisiera presentar algunas cifras primeramente se observa que en los últimos tres años hay una tendencia a la baja en lo que se refiere a los delitos del foro común en tanto que los delitos del foro federal perdón al revés la 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 incidencia de los delitos del foro federal tuvieron una disminución y los delitos del foro común tuvieron un incremento asimismo en términos generales los delitos del foro común que son los que más atañen a nuestra entidad quedó por encima de la media nacional al ubicarse en quinto lugar por debajo del estado de México distrito federal va California y Puebla los meses de mayor incidencia de los delitos del foro común fueron en enero agosto octubre y los de menor incidencia se registraron en los meses de febrero abril y diciembre se puede observar claramente aquí en nuestras gráficas sin embargo es importante destacar que los delitos de alto impacto los delitos principales presentaron una baja en 3.1% en los tres años destacando la extorsión y los robos con violencia que observaron disminuciones de 53.8% y 1.4% respectivamente sin embargo los delitos de secuestro y los homicidios dolosos reflejaron crecimientos preocupantes pero más el primero cuyo crecimiento fue del 156% y los segundos crecieron 32.9% este fenómeno de los secuestros y de la y de la y de los homicidios dolosos es un reflejo que se ha manifestado en todo el país sin embargo pues ese es uno de los temas que si se deben tomar en consideración a la hora de emitir algunas decisiones de política pública en lo que se refiere a los homicidios Jalisco se ubicó en el séptimo lugar a nivel nacional y por encima de la media nacional Jalisco registró en el año 2011 la cantidad de tres secuestros mensuales pasando de 5.3 a 2.12 es decir casi se duplicó aquí está la relevancia precisamente de tomar en cuenta algún programa específico para el secuestro de la misma forma en lo que se refiere al robo Jalisco se ubicó en la quinta posición y también por encima del promedio nacional en el caso de la extorsión Jalisco ocupó la tercera posición del país en el 2012 solo por detrás del distrito federal y Guanajuato aquí se puede observar que estos cuatro delitos que son los los de mayor impacto en la población los que más se sienten en la población son los que a los que definitivamente se les tiene que planear o programar o considerar dentro de las políticas públicas que se que se generen dentro de dentro de nuestras instituciones dentro de parte de nuestras autoridades hay un hay un hay un punto pueden avanzar por favor la gráfica aquí está bien aquí un punto que quisiera destacar que es el hecho de que los los delitos menores alcanzan un 24.3% del total de las denuncias que se presentan ante los ministerios públicos esto se dice fácil pero aquí solamente quisiera fortalecer un poco el planteamiento que el maestro Carrasco hacía respecto de la justicia restaurativa porque se habla mucho de los problemas perdón de los delitos de alto impacto de los delitos del foro del del crimen organizado y de repente nos olvidamos que dentro del foro común también existen algunos delitos que son los menores que se que se llevan demasiado tiempo en la parte administrativa y también eso complica la justicia entonces aquí se requiere mucho privilegiar la la justicia restaurativa brevemente quiero comentar que la la no se ha dejado de apoyar a la seguridad en términos generales a la seguridad pública a través de fondos y subsidios aquí se puede ver perfectamente que es mayor la que es mayor la la los recursos que se otorgaron durante los tres años 4.8 contra 3.8 licencia electiva comentaba que entonces ya se le está dando mucho apoyo a los recursos de fondos aquí lo más importante respecto de la dimensión financiera se podría decir que es bastante recomendable que nuestras autoridades particularmente municipales tuvieran un poquito más de atención en la administración y utilización de los recursos porque muchas veces no se utilizan en tiempo e inclusive hasta se exponen a que se regrese el recurso a México cuando realmente las necesidades de atención a la seguridad pues requieren de ese recurso ese podría ser un desafío o un reto a conseguir bueno de respecto de la dimensión judicial también he de considerar solamente algunas partes como lo estoy haciendo en cada uno de estos quiero hacer un paréntesis diciendo bueno toda la problemática de la seguridad es muy amplia realmente es un poquito difícil poder resumir poder resumir toda la problemática en 15 minutos pero vamos estamos planteando por lo menos los puntos centrales en lo que se refiere al diagnóstico de la seguridad pública en Jalisco la parte de la dimensión judicial es manifiesto que se requiere y también ya se mencionó una reforma de fondo del sistema de justicia penal esta debe ser una reforma objetiva bien documentada porque los procesos que se han detectado en los estudios que se están realizando en nuestro despacho el empleo de los mecanismos de justicia penal para resolver los conflictos particularmente por ejemplo en el 2012 en el 2012 manifiestan un alto índice de impunidad a ver atrás por favor ahí adelante adelante así es ahí es este atrás no más que no ahí está como pueden ver el índice de impunidad en el 2012 fue de 91% esto es demasiado por supuesto este mucho se ha hablado de que se dé autonomía a los ministerios públicos de darle prioridad a la gestión de procuración y administración de justicia a la implantación de una política criminal transparente y explícita se ha dicho de la creación de una verdadera carrera ministerial tomar acciones como las que se plantean seguramente contribuyen a paliar la corrupción la impunidad y la inseguridad pública todos estos pequeños representan algunos desafíos como decía dentro de la justicia penal quiero cerrar hablando solamente de que en cada uno de los departamentos de la seguridad de la seguridad pública es de lo que es la incidencia electiva la incidencia electiva tal vez podríamos decir que los principales desafíos estarían centrados en la formulación de políticas públicas para disminuir la incidencia electiva en los delitos de alto impacto social así como en la parte de la federación la parte del crimen organizado pues generar también algunos programas específicos para contrarrestar la fuerza creciente del crimen organizado finalmente les quiero comentar que se requiere mejorar la coordinación y los mecanismos con las autoridades federales estatales municipales y la ciudadanía para contrarrestar la introducción de los criminales del narcotráfico en los espacios e instituciones del Estado la seguridad y la justicia son elementos que deben caminar de la mano la experiencia nos dice que por trabajar sectorialmente los resultados no han sido los más efectivos cada secretaría cada Estado cada municipio deben trabajar de manera coordinada para alcanzar realmente objetivos conjuntos contra la inseguridad la injusticia la violencia la impunidad la corrupción en fin contra la violación de los derechos humanos termino diciendo que el problema de tanto de la licencia electiva como de un estado de fuerza como de la procuración de justicia como del sistema penitenciario son problemas que se deben atacar también no sectorialmente sino que se deben atacar integralmente esto significa que se debe conceder además de las autoridades también a la ciudadanía de todo tipo de instituciones para poder por lo menos paliar el gran problema la gran problemática que tenemos respecto de la seguridad muchas gracias muchas gracias al maestro Jaime Ángel González a continuación le damos el uso de la voz a la maestra Teresa Reyes Carrillo quien es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara cuenta con una maestría en derecho con orientación en seguridad pública y administración de justicia actualmente elabora como coordinadora encargada de la realización de análisis criminológicos y ejercicios consultivos en seguridad a cargo del centro de información y de sistemas de información sobre seguridad pública en el que se concentran diversos indicadores de la seguridad ciudadana claro todo esto en el consejo ciudadano de seguridad pública prevención y reinserción social y bueno también es asesora de la licenciatura en seguridad ciudadana a la que le damos el uso de la voz gracias maestra Rosana muy buenas tardes a todos a nombre de los miembros de la academia de prevención de la licenciatura en seguridad ciudadana agradecemos esta invitación y este esfuerzo que se realiza hoy día y que creemos que va a dar muchos resultados enhorabuena a los organizadores y muchas gracias por la invitación bueno pues después de toda una mañana de disertaciones tan brillantes en materia de seguridad y de participación ciudadana creo que me dejan pocas ideas todavía que podríamos retomar considero también que ya estamos cerca de la hora de la comida y que a lo mejor algunos ya estamos esperando ese momento y bueno en función de ello y acatando el tiempo que me fue asignado seré muy breve en algunas reflexiones siguiente y siguiente por favor de acuerdo de acuerdo a la INVIPE 2013 nos damos cuenta que las preocupaciones que tenemos actualmente como mexicanos según la percepción de los mexicanos es como número uno el problema de la inseguridad nos preocupa más la inseguridad que el desempleo por décadas y por tradición el desempleo era el primer problema que preocupaba al mexicano ahora se invierten ahora es la seguridad y antes y no nada más en México también en América Latina se está mostrando esta tendencia según lo manifiestan los órganos internacionales ante esta problemática que nos queda preguntarnos que reflexiones nos caben fracasó la seguridad pública fracasaron las instituciones fracasamos los ciudadanos como tales fracasaron nuestras estructuras qué es lo que sucede porque si hiciéramos un comparativo nos damos cuenta que la inversión en materia de seguridad ha ido en incremento de manera casi proporcional al incremento que han demostrado la incidencia delictiva entonces aquí cabe hacer un poquito la pregunta de si cabe el silogismo de que a mayor recurso mayor inseguridad creo que no es no es sí la respuesta qué pasa entonces debemos olvidarnos de la seguridad y tiene que pasar a un segundo término o debe desaparecer la seguridad pública la respuesta es no la seguridad pública debe de seguirse aplicando a nuestro estado pero con un enfoque diferente los escenarios en los que estamos viviendo actualmente en nuestro país y en nuestro estado nos obligan a dar un giro ya vimos que la seguridad pública solita no nos va a resolver ver los problemas que nos preocupan a qué nos invitan entonces podemos ver entonces que tenemos una nueva propuesta un nuevo reto que muchos de ustedes ya conocen sin duda que es precisamente la seguridad ciudadana la seguridad pública es una partecita de la seguridad ciudadana en la seguridad pública generalmente a qué nos enfocamos nos enfocamos a acciones a hechos que ya ocurrieron que ya se consumaron por eso cuando hablamos de prevención del delito y de policías preventivas bueno la verdad es que estamos ante una reacción como ustedes pueden observar en la diapositiva la seguridad pública se enfoca a hechos consumados represión y reacción eso es la seguridad pública y no podemos seguirnos entrando en ellos porque por décadas hemos estado viendo que no funcionan no solitas las necesitamos sí claro porque ya tenemos problemáticas muy graves que tenemos que atender y que tenemos que intervenir y que tenemos que evaluar si nos están funcionando nuestras intervenciones pero no solo eso la seguridad ciudadana en cambio se centra en la prevención social ese es un nuevo paradigma que tenemos ya vigente en nuestro estado y digo nuevo que cuando menos en el discurso oficial viene desde el año 2011 a través de algunos lineamientos de política de prevención en donde ya se habla de prevención social en donde ya se habla de seguridad ciudadana ¿qué es lo que busca la seguridad ciudadana? la seguridad ciudadana busca el control de factores de factores de riesgo de factores que provocan violencia y que provocan delincuencia ese es el eje medular de la seguridad ciudadana la prevención el control de factores de factores de riesgo desde luego sin perder de vista que tenemos también factores de protección y consecuentemente tenemos que trabajar en cómo controlo mis factores de riesgo por un lado y cómo fortalezco mis factores de protección para alcanzar la seguridad que es la que estamos buscando no he entendido la seguridad como ausencia de riesgos siempre vamos a tener riesgos siempre ahí están algunos naturales algunos antrópicos pero ahí están pero vamos disminuyéndolos al máximo posible luego de repente nos topamos con algunas supuestos argumentos que nos dicen a mayor población mayor cantidad de delitos no es cierto claro que no no podemos seguir avanzando y trabajando en esa lógica de que a mayor personas mayor cantidad de delitos de que a mayor pobreza mayor cantidad de delitos ojo ojo sobre todo si tenemos aquí planeadores no podemos trabajar en esa lógica porque estaríamos etiquetando de manera equívoca que más busca la seguridad ciudadana la seguridad ciudadana busca también la convivencia pacífica 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 que nuestros entornos se vuelvan seguros se vuelvan seguros que tengamos una convivencia pacífica pacífica a través de que de lo que mencionaba hace un momento del control de los factores vamos generando ambientes propicios vamos generando ambientes en los que queremos desarrollarnos nosotros como autoridades como personas como ciudadanos y donde queremos que se desarrollen nuestras familias nuestro objetivo en la seguridad ciudadana es buscar precisamente la creación de ambientes propicios hacia allá va encaminada la seguridad y esos son los retos y esos son los desafíos que la seguridad ciudadana hoy por hoy nos impone siguiente por favor en consecuencia deberíamos entender a la seguridad ciudadana como un bien público un bien para todos algo a lo que todos aspiramos y más aún algo a lo que todos tenemos derecho igual que los demás derechos que ustedes conocen la seguridad ciudadana también es un bien público un derecho para todos nosotros que comprenden en este sentido en este en esta concepción del bien público comprenden el respeto y el cumplimiento tanto de derechos como de libertades fundamentales buscamos una vivencia cotidiana como segura y pacífica basada en que basada en el respeto a las normas en la cultura a la legalidad y en la confianza de los ciudadanos si tuviéramos más tiempo haríamos ahorita un ejercicio en donde nos daríamos cuenta como estos enfoques estos tres de los que acabo de mencionar ahorita se han ido evolucionando y que ahora nos parece tan lejano como la confianza en el resto de la ciudadanía que nos parece que si hablamos de ella hablamos de otro país cuando en realidad la gran mayoría de los que yo veo aquí presentes crecimos nacimos y crecimos en un ambiente como los que estamos describiendo no son tan lejanos son nuestros y los podemos recuperar siguiente por favor mencionaba hace un momento el maestro Javier Carrasco un concepto de acupuntura urbana ya no se vale ya no se vale planeadores ya no se vale autoridades ya no se vale expertos en la seguridad que hablemos de generalidades la generalidad no nos interesa al ciudadano le interesa lo que todos los días vive lo que le afecta directamente lo que ve nos interesa lo que nuestros hijos están viendo por eso tenemos que ser muy puntuales la seguridad ciudadana presta atención a los entornos a los entornos específicos a las comunidades a las características que cada uno de estos entornos y que cada una de estas comunidades tienen a eso le llamamos acupuntura urbana si vives en una colonia te vamos a entender de acuerdo a las necesidades que esa colonia tiene no a las características del estado de Jalisco las características del estado de Jalisco son unas las de la región son otras las del municipio son otras y la de su colonia en particular es diferente a todas las demás muy específicas ah bueno hacia allá debemos dirigirnos como seguridad ciudadana son de los grandes desafíos que tenemos en materia de seguridad siguiente por favor el banco interamericano de desarrollo menciona algunas dimensiones de la seguridad ciudadana y cuáles son prevención social que ya un poquito hablamos de lo que es la prevención social la atención de los factores ojo no confundamos prevención social con desarrollo humano porque luego caemos en esas tendencias de que creemos que con políticas macroeconómicas como por arte de magia vamos a solucionar problemas de seguridad no es así el desarrollo humano es uno y todos sabemos cuáles son los ejes que la integran y la prevención social es otra muy diversa para los que estén interesados porque ya no tardan en quitarme el uso de la voz les diré que pueden encontrar de una manera muy desagregada muy fácil de entender y que además nos obliga a aplicar en la ley general de prevención social de la violencia y la delincuencia la ley general recuerden ¿a quién aplica? Federación Estado Municipios todos los que trabajamos para alguno de estos tres niveles estamos obligados a aplicar esa ley y consecuentemente estamos obligados a conocer y a saber qué es la prevención social me voy a ir muy rapidito porque ya tengo poco tiempo la prevención situacional que básicamente se reduce o se orienta a la reducción de oportunidades para la de oportunidades para la delincuencia busca el delincuente busca la oportunidad de cometer un delito vamos disminuyéndole esa parte esas posibilidades la policía preventiva que bueno mucho tiempo hemos hablado ya escuchado hablar de la policía en relación a la policía preventiva ¿qué necesitamos? gestiones de políticas eficientes optimización de recursos y tener muy claro de qué es la prevención porque luego hablamos de policía preventiva y no me voy a detener en esto porque ese es me da tema para otra hora más la policía realmente es preventiva solamente dejo la pregunta para poder continuar sistema de justicia penal acceso a la justicia eficiente expedita rápida es lo que buscamos y sistema penitenciario por supuesto como otras de nuestras aristas en la legislación revisen nuestra legislación federal estatal y se van a dar cuenta que en general no se habla de manera explícita de la seguridad ciudadana no se le menciona si ustedes hacen una una revisión por allí se van a dar cuenta de que en la ley que se le menciona es en la ley general de víctimas allí en un parrafito muy chiquito de cuando se refiere a los comités especiales nos dice y para no mentir lo voy a leer evaluarán también los comités especiales las políticas de prevención sobre la situación concreta que se evalúa desde una visión de seguridad ciudadana y humana desde el 2011 ya en el secretario ejecutivo emitió lineamientos que hablan sobre la seguridad humana y durante mucho tiempo en su página web estuvo un documento ABC de la prevención social donde nos decía también de manera muy específica que es la seguridad ciudadana pero el hecho de que no lo encontremos el término como tal en la legislación no significa que no lo estemos aplicando la ley general de prevención social de la violencia y la delincuencia por supuesto que aplica criterios relacionados con la seguridad ciudadana solo que no retoman el nombre digamos en el glosario no lo incluimos pero por supuesto que estamos ya involucrados en una evolución obligada o no de la seguridad pública a la seguridad ciudadana adelante por favor en el estado en el estado también tenemos ya lo que son los lineamientos de la política de bienestar donde se mencionan algunos rubros siguiente por favor y si me lo permiten me quedan 60 segundos para no entretenerlos voy a darle lectura siguiente por favor ¿cuáles son los desafíos que vemos en materia de seguridad en México y en nuestro estado? incluir de manera explícita en nuestro marco normativo el concepto de seguridad ciudadana no darla por entendida vamos incluyéndola vamos asumiendo el riesgo y la responsabilidad que tenemos como estado y como sociedad de ir en función de una seguridad ciudadana bueno creo que se me terminó el tiempo me hubiera gustado compartir algunas más pero el resto de los desafíos que tengo se los digo en un momento más en las conclusiones si me lo permiten muchas gracias a todos muchas gracias a la maestra sé que estos temas dan para mucho pero por respeto los tiempos el programa que tenemos así como dijo la maestra está muy cercana a la hora de la comida entonces vamos dando un cierre ahorita los ponentes nos darán cinco minutos de sus conclusiones de lo que escucharon de lo que prepararon un cierre solamente de cinco minutos cada uno de ellos para finalizar este panel de desafíos de la seguridad ciudadana en Jalisco les dejo el micrófono al doctor Mascorpablo Molesny para que nos emita unas conclusiones si tuviéramos que hacer una síntesis de los principales desafíos de la seguridad pública en el estado de Jalisco yo creo que son dos una verdadera política de seguridad la política pública y por otro lado la búsqueda del respeto irrestricto de los derechos y libertades fundamentales que constituyen una condición básica para poder hablar con propiedad de estado de derecho de vigencia del estado de derecho en nuestra entidad federativa con respecto a la política de seguridad pública creo que el gran desafío es superar la dimensión táctica y policial reduccionista que la ha caracterizado hasta el momento dar ese salto cualitativo para convertirla en una verdadera política pública una política de estado es decir centrarse apostar por la dimensión estratégica pero para eso también es necesario desarrollar un sistema de inteligencia particularmente a la luz de los retos que impone una delincuencia organizada cada vez más profesional y justamente creo que el segundo reto tiene que ver con los métodos de investigación en el ámbito de la persecución del delito es decir que la fiscalía general también supere la aberrante práctica de la tortura y particularmente aprovecho este foro para denunciar el hecho de que 38 personas se encuentran en una casa arraigada en una casa de seguridad en Cruz del Sur y Obsidiana donde lamentablemente son víctimas de esta aberrante práctica y por lo tanto también el desafío de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos cumpla como corresponde con lo que por mandato de ley puede intervenir en favor de estas personas pues sabemos que el problema de la seguridad ciudadana y la seguridad pública son complejos encontrar soluciones por sobre los intereses creados entre crimen organizado empresarios y políticos involucrados es un reto casi imposible de alcanzar sin embargo nuestra actitud siempre debe ser positiva propositiva buscando siempre soluciones a cada uno de los temas de la seguridad el gran universo en el que se desarrolla la seguridad y la justicia en su más amplia concepción implica un estudio muy exhaustivo que va desde las autoridades en sus diferentes niveles la población por grupos de edad y sexo la estructura policial las leyes de la materia los conflictos entre las comunidades tanto urbanas como rurales así como el sistema penal todo esto identificado dentro de un mapa delictivo donde se pueden identificar todos los focos rojos del crimen este es nuestro universo de estudio que debemos desmenuzar para jugar nuestro ajedrez de la criminalidad muchas gracias muy bien pues continuo con los desafíos entonces construir en el plan de desarrollo del estado de jalisco una visión clara en seguridad ciudadana además que en este documento se contemplen entre otros aspectos los siguientes un diagnóstico de la situación del estado respecto de los ámbitos que integran la seguridad ciudadana que a partir de lo anterior se construyan objetivos metas y estrategias y acciones con una visión integradora de las dimensiones de la seguridad ciudadana a partir de este diagnóstico precisar los perfiles de los profesionales que se requieren para atender la demanda de la sociedad de fortalecer la seguridad crear y fortalecer las licenciaturas y postgrados de seguridad ciudadana que preparen profesionistas que como mínimo contextualizan la seguridad ciudadana y la violencia que apliquen la tecnología en la identificación sistematización evaluación y georreferenciación de los factores de riesgo que propongan y generen alternativas de gestión y colaboración policial que diseñen ejecuten y evalúen políticas públicas en seguridad ciudadana promover la investigación científica alrededor del tema de la seguridad ciudadana generar una cultura en torno a esta nueva vertiente fomentar la coproducción de la seguridad a partir de la participación ciudadana por lo que resulta fundamental reforzar la formación estructura y organización de los consejos ciudadanos quienes tendrán la función principal de permear la visión de la seguridad ciudadana diferenciar la seguridad ciudadana del desarrollo humano y de las políticas sociales universales el estado de México y Jalisco en particular enfrentan grandes retos en materia de seguridad ciudadana estos retos sólo se podrán lograr con la participación organizada de los ciudadanos en una corresponsabilidad con las autoridades los cambios de paradigmas estructuras y perfiles son insoslayables en este proceso de evaluación en el que nos hemos visto inmersos esfuerzos de coordinación como este simposio en el que convergen las autoridades actores académicos y la sociedad son evidencia de que Jalisco se encuentra en un proceso evolutivo que seguramente pronto arrojará resultados positivos muchas gracias bueno este con este panel cerramos esta primera parte del evento agradecemos sin antes agradecer a los ponentes que tenemos aquí su participación y bueno me permito dar el uso de la voz a Juan Carlos que vamos a hacer la entrega de constancias así es muchas gracias maestra Roxana queremos solicitarle al doctor John Manuel Peña Cortés que si nos hace el favor de subir aquí al presidium para que él haga las entregas de las constancias a los panelistas de este de este panel si gusta la maestra bien las constancias a la letra dicen la comisión de seguridad pública y protección civil del congreso del estado la universidad de Guadalajara a través del sistema universidad virtual y el instituto de transparencia información pública de Jalisco otorga la presente constancia a doctor Marcos Pablo Molesnik Gruer por su participación como ponente en el simposio retos de seguridad ciudadana y mando único policial y como se los comenté hace unos momentos firman el diputado José Luis Mundía Cardona presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil el rector del sistema universidad virtual de la UDG y la presidenta del consejo del instituto de transparencia la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco muchísimas gracias a todos ustedes por su participación ¿Cuál es el objetivo? Gracias por ver el video